Igualmente, me llamó la semana pasada José David Cabello, que es el superintendente del CENIAT, el jefe de los impuestos del país, y me dijo, tengo esta denuncia, un grupo de extorsionadores también dentro del CENIAT, me dijo él, y yo le dije, investigalo, investigalo, que caiga quien tenga que caer José David. Y así lo hicimos, ya los tenemos tras la reja, los hemos capturado el día de ayer. Y le dije a José David Cabello que diera una rueda de prensa. Y por ahí, vienen otras sorpresas ahora, es lo que quería decir ahora, hoy. Hoy, recientemente nosotros estábamos haciendo unas investigaciones de una empresa de Guayana muy importante, ferro minera, y una persona que teníamos allí de presidente, de apellido Radán, Radán, Raduán. Bueno, las investigaciones, bien conducidas, nos llevaron, primero, a destituirlo allí. Y en segundo lugar, hoy la fiscalía, junto a los tribunales, lo ha capturado, está tras la reja también, ya a esta hora, está involucrado en mafias por todos lados, en las empresas básicas. Inaceptable que se le dé a esta gente, a un funcionario, se le dé toda la confianza pública, y termine haciendo negocios con las empresas que le pertenecen al pueblo de Venezuela. Inaceptable, y yo le pido, como jefe de Estado, a la fiscalía, a los tribunales, yo le pido la máxima severidad contra los delitos de corrupción, sea quien sea, tenga el cargo que tenga. Voy a fondo contra la corrupción, voy con todo contra la corrupción, vamos con todo contra los corruptos, estén donde estén. Debe acabarse la corrupción, vamos a aplicar mano dura, todo el pueblo, todas las instituciones. Compatriota. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Yo le pido, porque he tenido información de que un grupo de sindicalistas aliados a la derecha están planificando un paro indefinido en Ferrominera y sabotear Ferrominera. Yo le pido a los trabajadores de Ferrominera que me acompañen en la lucha contra la corrupción y que nadie se haga cómplice, nadie, ningún sindicalista se haga cómplice de este corrupto que tenemos detenido. Yo se lo pido, depuración, depuración. ¡Depuración! 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 sindicalistas o no sindicalistas, y a producir más bien, a recuperar la empresa, a que recuperemos la empresa, a que no nos prestemos al sabotaje. Me dicen que este señor, sabiendo que lo estábamos investigando, hizo una barrabasada, todo el que ha administrado a nivel público sabe que uno para poder firmar algún compromiso en recursos, sea un contrato colectivo, un aumento a los trabajadores o un contrato público que amerite la erogación de recursos, primero tiene que tener la comprobación presupuestaria de que tiene los recursos y tiene que tener la autorización de su superior, sea ministro, sea el vicepresidente o la autorización del presidente. Este señor, sin consultar con nadie, para tratar de hacer populismo dentro de la mentalidad corrupta que tiene, firmó un aumento de no sé cuántos miles de bolívares para los trabajadores, para qué, para dejar en bochinchado la empresa, esa es la verdad, y violó varias leyes, esos son juicios que también le vienen encima, firmó eso sin consultar, sin recursos comprobados y sin la autorización de su superior. Llámese el ministro, llámese presidente de la CBG, vicepresidente ejecutivo o presidente de la República. Así que yo llamo a todo el país a que vayamos de manera segura, yo también los amo, también los amo mucho. Gracias. Yo les pido a todo el pueblo patriota, al pueblo trabajador, honesto, que vayamos a un combate cierto y verdadero, sin populismo, sin blandenguerías, vayamos allí, al establecimiento. Querido compañero, querido compañero vicepresidente ejecutivo, que es un hombre, también hijo de Chávez, nuestro compañero Jorge Arreaza, verticalmente honesto. Qué suerte tener un vicepresidente y un gobierno con ministros y ministras honestos del pueblo, hombres y mujeres de a pie. Los primeros compañeros ministros, vicepresidentes, somos nosotros que tenemos que establecer un régimen disciplinario, estricto, de inspección y seguimiento a los recursos de establecimiento de normas inviolables. Tenemos que perseguir la corrupción donde esté. No podemos ser tolerantes con ningún fenómeno de la corrupción. No podemos ser tolerantes. Sería matar la revolución de Chávez. Bueno, eso es la primera perlita que yo quería. Empezandito, como dice Cecilia. Empezandito el acto, que estén claros. Y por ahí tengo varias sorpresas. Al final...